Durante la segunda ola, muchos policías perdieron la vida a causa de esta terrible pandemia. Es por eso que la Dirección de Sanidad Policial en salvaguarda y bienestar de la familia policial brinda la siguiente recomendación para evitar el contagio de la COVID-19. No olvidemos el lavado de manos que tiene que ser cada vez que nosotros regresemos de la calle a nuestros domicilios. Este lavado debe ser por 30 a 40 segundos y debe incluir toda la superficie de la mano. Recordemos el uso permanente de nuestra mascarilla. El uso correcto de nuestra mascarilla y el de la doble mascarilla nos va a proteger contra este virus más del 95%. La desinfección constante con nuestro alcohol cada vez que nosotros tengamos contacto con alguna superficie que pueda estar contaminada. No olvidemos mantener el distanciamiento social. Esto nos va a permitir evitar más contagios por esta terrible enfermedad del COVID-19. Soy el mayor médico PNP, Julio César Cano Loaiza. Soy médico intensivista y actualmente jefe de la unidad de cuidados intensivos del Hospital Central de la Policía Nacional del Perú. Como sabemos, nuestra querida Policía Nacional ha sido una de las instituciones más afectadas por esta pandemia COVID-19. Nuestros queridos policías, en función de sus labores, han sido afectados. Nosotros hemos tenido más de 800 policías en efectividad que lamentablemente han perdido la vida en sus labores diarias. Y no olvidar que esta pandemia aún continúa.